Nuevamente allí en el escenario los chicos para ponerle alegría, diversión, aquí y ahora en vivo, suenan los Rizos. Señoras y señores, vamos a bailar un poquito más, arriba todo. Feliz cumpleaños Robert, Robertito que está cumpliendo sus 70 años, disfrutando de mi familia con amigos. Che para el amigo, José también un saludo por acá, disfrutando de esta linda noche. Para toda la familia que está presente, que se quede a disfrutar del show vivo de los Rizos. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar todos! Están tocando los Rizos para todos. ¡Vamos! 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 ¡Sabor! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y otra vez! ¡Un saludo para Claudia! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Empezamos a mover! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que enganchamos! ¡Opa! ¡Una! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra bolita que me gusta! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vamos! 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 el que afloja pierde ochenta noches no te aflija Sergio Bichalva si te sale una alpargata el chamamé cuando es lindo es mejor bailarlo en patria otra vueltita que no hay que ir otra mi buquito los changos de doble impacto un saludo para toda la barra seguimos, seguimos arriba todo arriba todo toca los rizos señoras y señores empezamos a mover arriba todo vamos a bailar vamos a bailar es una fiesta vamos Roberto eso es lindo para toda la familia eso es lindo yo casarse yo sé que en tu hogar decides el amor que necesitas y que tus horas te invitas a cuidarte con el dinero a lo mejor a lo mejor en el cielo que aquel que todo nos puede hace que te quise el milagro que precisas te lo brinda la sonrisa haciendo lograr tus sueños para vos voy a tocar con todo mi corazón ataré con mi acordeón lograr hacerte feliz sé que me aprecias a mí y por eso he querido dedicarte con cariño y con profundo respeto de este chamamé que en concreto para vos Roberto con cariño otra vueltita vamos toca los rizos arriba vamos los bolacos en vivo seguimos vamos vamos con amor con amor vamos a bailar todos a bailar seguimos y los clásicos de la noche de papa de los bolacos sigue los rizos otra vueltita te bajó me va queriendo toca los rizos toca los rizos vamos sí señor a no sentarse se dijo ¡vamos a bailar! 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 Y seguimos, y seguimos Zapateales Arriba a todos Vamos, papas de los guanacos Con sentimiento Para todos los amigos Y como movemos Un saludo Para Matías Maldonado Se va, se va, se va, se va Y se va Saludos A todos, a toda la familia Vamos Vamos Grabamos en vivo a Gabilán Arriba a todos Señoras y señores Ahora sí Yo quiero escucharles a Pucay Fuerte Esta noche de todos ustedes Saludos para todos los chicos Con la gente que está sentadita esta noche Qué linda fiesta Realmente espectacular En los 70 de El Domingo Roberto Estamos, lo estamos pasando bárbaro Bomba, como siempre decimos Vamos todos Señoras y señores Está en un rizo Le ponemos Esta melodía Vamos Dale Vamos a presentar un tema nuevo Guille, dame un poquito la voz Hace el favor Un temita nuevo Que la vamos a presentar acá En Pampa de los Guanacos Es nuevito Melodía de los Rizos La vamos a presentar nosotros Y dice más o menos así Voy a desmarcharte Ya no quiero más tu amor Lo nuevo Sí señor Eso Dale no más Cinco corazones románticos para todos Y dice vamos Por eso Voy a hacerte cuenta Que nunca te apliqué Que nunca en mi vida Has buscado el gran amor Solo con mentiras Tejado mi alma en pena Y hoy vuelves a arrepentir Aliviar este dolor Y desmarcharte Ya no quiero más tu amor Tú jugaste mal Me has pagado contra yo Y desmarcharte Ya no quiero más tu amor Ha llegado tarde O sea hasta en mi corazón Yo te grito todo Y no tuviste valor Arribes, machaje Y ya no quiero más tu amor Voy a hacerte cuenta Que nunca te atusté Que nunca en mi vida Fui buscando el gran amor Solo con mentiras Tejado mi alma en pena Y hoy vuelves a arrepentir Y hoy vuelves a arrepentir Y hoy vuelves a arrepentir Que nunca en mi vida Y hoy vuelves a arrepentir Y hoy vuelves a arrepentir Otra está en mi corazón Yo sé de todo Que no supiste valorar Es más tarde Que ya no quiero más Tu amor Eso vamos todos Lo rizo para todo Ahí está Lo nuevo A los josecitos Está disfrutando todo Arriba en todas las alegrías Seguimos bailando Suelen los rizos esta noche Vamos Para toda la gente amiga En el cumple de Roberto Esto que dice Vamos Eterno amor Recordando Recordando las canciones Vamos Arriba en todos Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto ir Mi sueño Y entre tu brazo Tu boca Me diga te quiero Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Puerto de ríos No miras tan puro Es mi abrigo Tiene la gracia de serme Que me senta vivo Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se marchita Como una flor Si supiera de verdad Cuanto que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda En tu corazón Boca Quiero dedicar Sí Con amigo Aquí sí Luis Hernández Desperta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto ir Mi sueño Y entre tu brazo Si tu boca Me diga te quiero Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Puerto de río Tu mirada En poder Es mi abrigo Tiene la gracia de serme Que me senta vivo Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se marchita Como una flor Si supiera de verdad Cuanto que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda En mi corazón Amor Con Mauricio Toca ¡Ay! ¡Ay! No olvida Que me gusta el ché ¡Vamos! Arriba que tocan los rizos ¡Vamos! Toda esa banda ¿Quiere escuchar San Bucaide Todos ustedes? ¡Sí señor! ¡Vamos gringo! ¡Vamos! 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 Roberto viejo Es peludo ¡Vamos! 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 Con hojas Interesadas Hoy decirte por ahí Que corrientes Nunca tuvo Su música Barají Cosas tan miserables Lo perdieron Cada él Y eso que va Y hasta el nombre veneraron a la Virgen del Tartín, ¡Sapucay! ¡Viva pa' arriba todos! ¡En primavera, papá! ¡Seguimos bailando! ¡Sí, señor! ¡Vamos, papá de los baracos! ¡Vamos, papá de los baracos! ¡Vamos! ¡Como te quiero! ¡Para toda la familia! ¡Para todos los amigos! ¡No con la risa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, papá! ¡Seguimos enganchando para todos los bailarines! ¡Adiós! ¡Otra vueltina que me gusta! ¡Vamos, cuñón! ¡Vamos, cuñón! ¡Vamos, papá! ¡Un saludo para Mayra! ¡Mayra Maldonado! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Enganchadito se baila mejor el chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eso, mamá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ahí nos llevamos, mi amor! Arriba a todos Otra vueltita Vamos a todos ¡Se va! ¡Muchas gracias! ¡Bien y noche! Los clásicos les recordaron Chavamé para todos ustedes aquí en esta noche Saludos para toda la gente amiga para que baile los Suárez una linda chacanera ¿Puede ser? ¿Quieres bailar chacanera? Vamos, vamos Hacemos volviendo el patio crioso Bailamos chacanera para los Chaco Suárez Aquí en esta linda noche en la fiesta de Roberto está festejando a sus 70 años y lo hace de esta manera Saludos a todos ustedes a la gente amiga a la familia a todos los Chancos que han organizado a todos los hermanos a los hijos de Roberto por supuesto Un saludo grande Se pusieron de acuerdo para festejar los 70 años de Roberto y hoy el sueño cumplido ¿Sí? Grande que alegría que linda fiesta para pasarla con amigos con familia Dos, dos, dos Sí, vamos a bailar una linda chacanera ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Los que están sentaditos hacemos palmas y no se unimos todas las pistas a bailarse Pampa de los Banacos Puede Sí, señor Las chicas van a bailar solas esta noche Y las palmas las palmas las palmas las palmas de todos Arriba Pampa Que salga a bailar Roberto Vamos con la palma todos A ver Zapatos Zapatos Ay mamá Pakistán Zapatos Listo Eso La segundita con palmas Y las palmas de todos las palmas de todos Zapatos Zapatos –Zapatos Agency –Zapatos Listo para toda la familia Seguimos Un gatito Y las palmas de todos Palmas, 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 palmas Adel Y se acaba ¡Segundita! Aro Aro, 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 venga Quince Póngale un aro compadre Sí señor, la noche, la madrugada de Pampa De los Guanacos Y en el cumple Roberto ¡Aro, aro, vamos! ¡Aro, aro, aro, aro! ¿Querés, querés, 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 querés ¿Se cayó? Uy, dice que no está Se olvidó ¡Vamos! ¡Hacemos palmitas en todo! Se acabaron, ahora lo vendieron todo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámonos, balsas! ¡Sí señor! Un escondido para todos ustedes Para los bailarines de la noche Los rizos ¡Vamos, vamos! Para toda la familia ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, me gusta! Y las palmitas los que están sentados Vamos Señor, la segundita con muchas palmas Los que están sentaditos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Los que están sentaditos, las palmas, las palmas, las palmas Sala, va, 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 va Zapatel Y se va Sí, señor Que vino que están bailando Se viene la mocha No se me vayan a sentar, que viene la mocha, Olcada Para todos los chicos y chicas que están bailando, che, pero con muchas palmas los que están sentaditos No se rizó Para todos ustedes, vamos Palmita y sento, muchas palmas de todos, papá Y las palmas, las palmas, las palmas No se rizó ¡Vamos! 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 Oh, chiquita de pampa de los guanacos Y las palmas Aló que tal, se está viendo Seba palma Palma, las palmas, las palmas, las palmas De todos Arriba papa, arriba a todos los chicos ¡Oh, chanquitos nomás! ¡A ver! ¡Es la vueltita que me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Opa! ¡Y se acaba! ¡Oh, chanquitos nomás! ¡Gracias! Los bailarines, el aplauso ¿Se viene algo de lo nuevo? ¿Presentamos otro de lo nuevo, puede ser, Sergio? ¿Sí? Bueno, se les cae para toda la gente, amiga Los que están bailando esta noche, los que están sentaditos Para todos los chicos La familia esta noche, el amigo Roberto Que está disfrutando de esta noche Fetejando a su cumple El dueño de la noche, sí, señor Noche y chao, ya en la parte Esta linda madrugada Estamos agradeciendo a toda la gente presente Que está disfrutando Gracias, sonido Mi amigo Gavilán Desde el mejor Chaco Gavilán Pakistán ¿Sí? Sí, saludo a mi amigo Huguito Ahí, los changos de doble impacto A todos los chicos que estuvieron por acá Por el escenario También dejando su música Y nosotros Presentando algo de lo nuevo esta noche ¿Vienes, Josecito? ¿Sí? ¿Un palcecito? Che, vamos a bailar ¿Sí? Ya, ya, ya Llegamos, palceadito Che, cumpleañero que salga a bailar, ¿eh? Palceadito Para Roberto Saludos para Para Dila Que está cumpliendo año hoy Che, feliz cumpleaños ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Dila Feliz cumpleaños El aplauso para Dila Se viene el doblete La familia Salvi Suárez Le mandan saludos Muchas felicidades Y Galván también Gracias, José Vamos, eh A festejar El doble cumple En esta Mirá vos, sábado y domingo Che, pegadito nomás, ¿eh? Este, Roberto Vamos con placer El cumpleañero ¿Cómo le está pasando Don Roberto? ¿Todo bien? Todo bien Un aplauso para Roberto Che, que le invitó A esta linda fiesta Eso Vamos, vamos, vamos Arreba esa alegría Vamos a seguir bailando ¿Sí? Balceadito Paso doble De todo corrido Esta noche En la parte de la madrugada Ya De este domingo Sí, señor ¿Estamos? Vamos, muchachos Los Rizos Para todos ustedes Dale, dale, dale ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, vamos, vamos! Noötiz Noötiz Pero Como B Pepe Lootiz Nootiz Casse Nootiz Lootiz L ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Sí señor! ¡Vamos Roberto! Para su pareja también esta noche saludamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vueltita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos amigos de la familia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Roberto! ¡Epa! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vamos a todas las familias de esta noche! ¡Y olé! ¡Opa! ¡Complaciendo pedido! ¡Para amigos Roberto, che! ¡Para todas las parejitas también esta noche que están disfrutando! ¡Vamos! ¡Los clásicos! ¡Arriba todos! ¡Y que nos rizó! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vámonos a bailar, che! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡No quiero rizó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con aprecio te dedico a vos, sube Catán! ¡Porque le das gusto tu bailar a toda la barra del pago! ¡Que sos arisca para el trago! ¡Te busca borcarla el pinto! ¡Con negro luna tu amigo se habrá derramado en la zona! En la estancia a la queridora en la pista al cardenal con esperanza y buen palenque por paisano calavera. ¡Nadie se supo igualar! ¡Nadie se supo igualar! ¡Sapucá! ¡Voy! 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 ¡Staiso! ¡Voy! ¡Me séle nada más! ¡Voy! 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 Y las mujeres bailan solas No le digo que está filmando esta noche Si señor Y nos vamos por la ruta 16 ¿Dónde está el cebador? Una vuelta más Oh, Chango Metere total Mañana es domingo Si señor Vamos José, vamos José ¿Cómo te quiero Guanaco? Vamos José, vamos, 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 Chango Sábado Otra vueltita que va queriendo Vamos Keco Vamos José, vamos, Chango Metere total Vamos José, vamos, Chango Metere total ¡Bócalo risa! ¡Te hace frío, chicas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gringo, vamos! ¡Venga, chicas, a bailarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El cabroja pierde, vamos! ¡Vamos, Claudia, vamos, vamos! ¡Tócalo risa, pócalo risa! ¡Sí, señor! ¡Oh, papá de los guanacos, eh! ¡Sí, señor! ¡Ya que sientes, cauches! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Tiene risa para vos! ¡Hop, hop, 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 opa! ¡Vamos, chicas! ¡Oh, changos total, mañana! ¡El domingo! ¡Esto lo va! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Roberto! Arriba toda la familia esta noche Y con esto nos vamos Gracias, gracias Se viene el nuevo impacto Para Carlitos Caballero Ajá Nacido en los montes de Santiago Con estilo chamamesero Aunque no soy un híbrido en estas cosas Me amaño en lugares ajenos Soy Santiago y el chamamesero Llevo a toda parte mi sentimiento Desde mi rancho complero Aspirado por los vientos Quisiera deleitarme a rígico En estos sencillos versos Porque me gusta el chamamé Y a donde quiera que esté Con este estilo lo desviento Oh, achagüicha Sí, señor Vamos, vamos Para mí, Antemonte quemado ¿Con quién estará? ¿La Paola? ¡Opa! Y los retrucos Me voy a frente a un híbrido Vamos todos, vamos todos ¿Con quién estará la Rocío? Con él Con él ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, Tango, vamos, vamos! ¡Arriba todos, arriba todos! Para Agustín Prisco ¡Y los vamos, los vamos! Gracias, papá de Lobo Naco Muchísimas gracias Le cantamos al amor esta noche Le cantamos a todos ustedes Hoy me pides amor Le doy cariño a tu corazón No puedo sin daño morar Fue demasiado No te quiero más Ya no quiero compasar jamás Mi amor contigo Hoy me dejas en la soledad Chulando por tu cariño Hoy me pides amor Le doy cariño a tu corazón No puedo sin daño morar Fue demasiado No te quiero más Ya no quiero compasar jamás Mi amor contigo Hoy me dejas en la soledad Llorando por tu cariño Y ya no quiero volviendo Y ya no quiero volviendo Seguimos, seguimos Arriba todo, bailamos Para todos ustedes esta noche Roberto Gracias, feliz cumpleaños maestro Arriba todo, eh Gracias, gracias El hombre que se divierte Sobre el hongo Sobre el hongo de un bajual Ha de estar bien precavido Para mostrar su destreza Porque en cualquier trinco veo Ha de plantar de cabeza Por eso digo, chamigo Que el tiempo vaya ordenando Porque si quieres ser jilete Debes salir rebequeando ¡Vamos, vamo, vamo! Arriba todo, arriba a todos Para Canal 2 El saludo para mi amigo Cristi Que lo está firmando ahí ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Sí, señor! ¡Aplausos, aplausos! Bueno, bueno, ayer Y le aplausos Estamos despidiendo, gente Gracias a todos ustedes A toda la familia de Josécito Para Roberto en especial Que lo está pasando bárbaro Y bueno, muy contento De parte de Roberto Y sus hijos también Por supuesto El sueño cumplido De hacerle estos 70 años Y festejarlo así con grupos Como Los Rizos Doble Impacto Y también estaban por acá Recién los chicos De otro grupo Que no recuerdo Quién estaba Justo no estaba yo A ver si ustedes me recuerdan Quién más estaba ¿Sí? Bueno Para la nueva banda Sí, la nueva banda Señoras y señores Hacemos el último temita Que lo estamos despidiendo Mi gente Gracias A todos los La familia A todos los chicos A todas las chicas Gracias Sonido A toda la gente amiga Disfrutando De esta linda fiesta En el cumple de los 70 De Roberto A nuestro amigo José Que se vino del Gran Buenos Aires Con toda su familia A pasarla bien Bárbaro Con su papi Que está festejando Los maravillosos 70 años ¿Sí? Bueno Seguimos bailando Se viene el tema Cantadito Che Para todos ustedes Y a disfrutar De esta linda noche Vamos Keco Keco ¿Sí? Dale ¿Cómo anda Gringo? ¿Todo bien? Todo bien El Chango de Montequemado Que vino A disfrutar de esta noche Del cumple de Roberto También Bueno ¿Cómo estuvo el asado Che? ¿Todo bien? Espectacular ¿No? Para la gente Para los mozos Para la gente también Que lo estuvo Atendiendo de 10 Muchas gracias El saludito a todos Gracias Vamos Los rizos siguen Gracias a todos ustedes Y esto que dice así Vamos Dale Y con esto Hasta la próxima Si Dios quiere Y lo permite Y yo nací de despertado O si acaso O si acaso interrumpo Y si el grande está a tu lado Ya no sé Ya no sé Ya no sé Que tú has jugado Con mi amor Fue el motivo De este año Tal vez no tengas Corazón Ya no sé Por eso mismo Por eso mismo Yo me voy Amor de 13 Sin problema Amor de bueno Entre dos Guillermo Guillermo Rillo Sí señor Amor Amor de bueno Siempre Siempre Es entre dos Copadre Siempre Siempre Entre dos Sí señor Para Grigón Saludo Para Luis Hernández Es amor Y esta será Mi despedida Solo quería Que tú supieras Que fuera parte De mi vida Amor Dicho amor Perdón Si te he despertado O si acaso Interrumpo Caricia Darte A tu lado Salcedor Que tú has jugado Con mi amor ¿Cuál fue el motivo De que Te calló Tal vez no Tengas Corazón Ya no sé No Por eso mismo Yo me voy Amor de 13 Es un problema Amor del bueno Es entre dos Amor del bueno Es entre dos Amor del bueno Es entre dos ¡Gracias!